Colombia tiene el récord de festivos en el continente, lo que indican los indicadores. De los 365 días del año en los Estados Unidos hay 6 días festivos, en Venezuela hay 10, en Argentina 11, en Chile y Perú 13, en Brasil 15, en Ecuador 16 y en Colombia 18. Esto indica que Colombia es el país de Sudamérica donde menos se trabaja. Esto es lo que indican los indicadores.